Hoy yo lo que veo es un gobierno oscuro, un gobierno municipal que tiene un fuerte vínculo y también lo digo fuerte y claro con el Partido Vero. Y algo que le fue mal a Cancún fue cuando el Partido Verde estuvo, lo digo entre comillas, mal gobernante, mal gobernante, gobernante por corrupción. Esta es la realidad. Y hoy hay que decirlo también fuerte y claro. Bueno, los de frente ni siquiera son la izquierda que dicen ser. Los de frente están vinculados con el cárter del despojo, vinculados con el Partido Verde, bañados de corrupción para acabar pronto. Bañados de corrupción y la gente lo sabe y la gente lo dice. Y hay que nosotros exponerlos, ser los verdaderos representantes de la honestidad de los políticos. Aquí la competencia, la competencia es de dos. Y hay que preguntarte a la gente aquí en Cancún si quiere seguir con la corrupción del Partido Verde ahora transformado en Moreno o quiere un gobierno honesto encabezado por esta coalición y por supuesto por Chucho Polo. Esta va a ser la gran decisión de la gente. Si quiere la misma corrupción de los verdaderos Moreno o quiere un cambio. ¡Gracias!